Música Se oye un solo casi disparo, mire, pen, 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 así en las cejas. Porque a mí sí me golpearon, después de que estaba baleada me torturaron, me golpearon. Y claramente me dijeron, no te matamos por los niños. Veintidós murieron. Y mi esposa que murió más delantito que ella había salido, parecía que traiéndole una ropita a las niñas andaba, de una familia. Y la encontraron y ahí la mataron. Los primeros años de la guerra en El Salvador fueron los más devastadores para la población civil. Aunque se piensa que en el occidente del país no fue tan intensa, en sus inicios dejó huellas imborrables entre los habitantes de cantones y caceríos rurales, quienes vieron cómo sus familias fueron asesinadas por la represión que se vivía en esos años. Se dio este masacre a raíz de la persecución que se vivía, porque parece que desde el año 78, 79 empezó la represión más fuerte en ese cantón. En ese año comienza lo duro de la represión en julio del 80. Entonces, empiezan a matar, a sacar compañeros de las casas y asesinarlos. El hecho de que estaba esa gente allí era porque había huido de sus lugares de origen, como era de Azacualpa, El Pital, Incluso de aquí, del Marillo, que tenemos a unos pocos kilómetros de aquí, había llegado a ese lugar por miedo a la represión. Malamente andamos unas 60 personas con niños, ancianos. Entonces, allí estábamos cuando los cayeron. Recibiendo el almuerzo estábamos cuando los cayeron. Según testimonio de sobrevivientes, las personas salieron huyendo de la casa al escuchar los disparos de las fuerzas militares que habían rodeado la vivienda y disparaban hacia su interior. Yo estaba enferma y me salí, me brinqué una ventana para afuera. Cuando caí hacia el otro lado, ya estaba mi esposo ahí con los niños. Tenemos tres niños. Y ahí yo pensé salir corriendo con los niños, pero ya no pude. No me dejaron pasar. Me regresé con los niños y me acosté así detrás de la cocina. Dije, Dios mío, que se haga la voluntad de Dios. Cuando yo salí aquí, dije, yo voy a agarrar aquí. Pegaron el balazo en la esquina de la casa, que los bañó de cascajos y tierra. La angustia por sobrevivir hizo que algunos saltaran por las ventanas de la casa, buscando salvar sus vidas. Los disparos iban dirigidos hacia la población desarmada. Luego, tiraron a mujeres y niños sobre el suelo. Cuando llegamos, nos dicen, tírense boca abajo. Nos tiraron boca abajo en el patio. Y ahí los tuvieron hasta las seis de la tarde. Y entonces, pues ya iba de torturarme. Yo ya baleada y ellos me golpeaban. Me decían, che, le levantá la cabeza. Le levantá y me decían, además, con el cuerpo. Y entonces los niños lloraban. Y ellos les decían, no, maten a mi mami. Y me decían, no te matamos por los niños. Lo que supo que el grupo que hizo el masacre eran como de unos 20 efectivos. Y se quedó otro grupo más atrás, que pasó como a las seis de la tarde. Solo, como ya yo la maté a zombra, solo tiraron unos granadazos. Una cuñada milla, a ella la agarraron viva, una de 13 años. A ella la agarraron del pelo. Y la anduvieron arrastrando por todo el corredor. Y así la mataron. Ahí murió mi esposo, los papás de él y un hermano. Miren, según nos dimos cuenta, fue la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Y incluso algunos del escuerón, porque como ellos conocían bien la zona, yo. El escuerón es del Pinalón y Pinalito. Uno tiene recuerdos de ese día. Y tanta familia uno que perdió. Que me quedé yo viuda, me quedaron mis hijos huérfanos. Y todo eso uno lo recuerda a diario, pues. Pero sí, le doy gracias a Dios que mis hijos me quedaron vivos. Quedé yo. Aunque quedamos solos, verdad, sin el papá de ellos. Nos tocó que callar era lo peor. Callar en ese momento. Gritar en silencio, llorar en silencio. A que nadie nos viera las lágrimas, porque era demasiado peligroso. Entonces uno, eso como que le atraía más dolor. En 2007, a 27 años de la masacre, con el apoyo del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, familiares de las víctimas realizaron una exhumación, con la cual pudieron darles una sepultura digna. Aunque los restos fueron despedidos con dignidad, el recuerdo de su pérdida sigue vivo entre quienes vivieron esta masacre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!